historias alucinantes hechos que te harán que te cuestiones la realidad que te rodea el doctor ando nicho y te da la bienvenida a un viaje viaje a otra dimensión viaje a otra dimensión con antony choy de lunes a viernes de 10 a 12 de la noche por capital tu opinión importa historias alucinantes historias alucinantes hechos que te harán que te cuestiones la realidad que te rodea el doctor ando nicho y te da la bienvenida a un viaje viaje a otra dimensión un grupo de teatro es atacado en una casona del centro de lima a una actriz le dejan huellas de garras en las piernas sombras que apagan las luces y encienden equipos de sonido desinfados y lo más siniestro una presencia no humana que se ríe desde la oscuridad esta noche trataremos el tema la oscuridad que se ríe en exclusiva investigación paranormal en la casona de las manos negras hola en tu programa viaje a otra dimensión a través de radio capital capital tv tu opinión importa la radio de lima muy buenas noches queridos viajeros dimensionales empezamos el episodio de esta noche en medio de una noche con luna llena luna de locos luna de los sueños de los señores de los poetas pero también de efervescencia de la oscuridad esta noche vamos a transmitirles en exclusiva la investigación paranormal que realizamos en una casa del centro de lima una casona en realidad en donde nos comentaban que en generalmente ahí se celebran fiestas juveniles de tipo vamos a decir subte dark emo bueno hay fiestas alternativas interesante pero que ahí se le ocurrió a un grupo de teatro realizar una obra de teatro en el cual el tema central era la muerte la sevicia la crueldad las torturas en una exploración de cierto del alma humana según los propios autores evocaciones 3 se llama este espectáculo fuimos a verlo bastante fuerte definitivamente no es para menores pero nos decían los actores que desde que entraron a esa casona habían sentido que había un ambiente medio extraño pero a medida que iban pasando las semanas de actuaciones de funciones iban suscitándose fenómenos paranormales lo que sucedió es que con este afán de realismo de hiperrealismo de a la manera digo yo del cine del italiano darío argento no rojo profundo entre otras películas muy gores muy gores este ellos en ese afán de realismo digo decidieron traer pomos de sangre humana ponerlos en sitio estrategia cuando yo le preguntaba para qué es que para que la ambientación también tenga olor guau no eso ya es hiperrealismo y es ahí que los amigos en donde estalló lo que yo diría un carnaval del terror los focos se prendían y apagaban cada habitación porque es como un teatro de recorrido en que hay 20 habitaciones uno recorre cada habitación cada habitación hay un cuadro espeluznante de actores y efectos especiales y todo eso pero lo que pasó fue que las habitaciones que estaban con las con las radiolas prendidas para la música los equipos sonidos para la música se prendían y apagaban sombras ominosas recorrían los pasadizos se le perdía cosas a la gente y el día que pusieron la sangre humana fue terrible porque vieron brotar de la pared una mano negra los espectadores también vieron brotar del piso otra mano negra y entonces nosotros hemos decidido llamar esta casa la casona de las manos negras manos de quién de qué por qué y todo y no tenemos ahí a unas imágenes este no es cierto del para poder verlo un poquito un abrebocas no hay poder justamente cuando una de la actriz es atacada y entonces le araña en la pierna cuando ella trataba de escapar le agarran de la pierna la tumban al suelo le araña la pierna y ustedes ven ahí que es lo que ustedes ven amigos a través de capital tv no es acaso eso la huella de garras misteriosas garras y además las heridas están que se infectaban no justamente en ese momento yo estoy tratando de digamos de conversar con la con la actriz que sobrevivió a este ataque y ustedes pueden ver ahí a través de capital tv como ella pues muestra un poco compungida y asustada lo que lo que le pasó no ahí podemos ver si bien si quitamos un poquito la cámara está hacia abajo pero eso es un poco lo ahora vamos a mostrar toda la información porque hemos hecho toda la investigación paranormal fuimos con nuestra con el equipo de proyecto 33 en audiovisuales estaba juan manuel manzanero a quien le damos la gracia por habernos acompañado con todas las cámaras que él tenía tenemos a nuestro evidente siempre flor menéndez que nos acompañó y nos dijo algo muy escalofriante nos dijo antoni yo detecto aquí miren ahí están ahí están las huellas miren las huellas de la pierna no es cierto el que dejó esta extraña entidad miren ahí están algunas están infectando otras no lo curioso es que ella no sentía nada ella no sintió cuando la arañaron cuando llegó a su casa vio que estaban estas garras o esta huellas de garras y poco a poco iban apareciendo y lo que dijo este flor es muy revelador no dijo antoni aquí yo veo en estos momentos un hombre un joven una mujer y otra mujer cuatro almas o sea digamos de personas que vivieron allí fallecieron y bueno sus almas están ahí no es cierto pero dijo antoni pero hay una quinta yo le digo una quinta sí dónde está en el lado de la del rincón en la oscuridad hay un pasaje en la entrada de esta casona en donde decía que ella veía algo antoni pero se está riendo se está riendo sí está en la oscuridad me dice está riendo nos está mirando y se está riendo yo le digo un poco ya intuyendo para dónde iban las cosas le digo dime una cosa es humano es humana esa presencia y me dice no yo le digo entonces qué es quién es y ya mirándome con ojos cómplices con mirada cómplice me dice antoni tú ya sabes quién es esta noche vamos a tratar este tema esta investigación paranormal en exclusiva para usted de la que hemos denominado la casona de la mano negra contratemos el tema la oscuridad que ríe investigación paranormal en la casona de las manos negras pero además estará con nosotros un destacado investigador periodista un gran amigo de esta casa pero arévalo con el cual vamos a tratar unos temas que él y cuando tenía su programa usted recordarán jueves de terror en radio miraflores muy conocido pedrito decía mucho el tema de las psicofonías y es que esta noche también tendremos para ustedes psicofonías pueden los muertos comunicarse desde el más allá estará aquí con nosotros pero arévalo para contarnos acerca de este tema de las psicofonías tendremos a una de sus psicofonías más escalofriantes esta noche así que tenemos un programa muy pero muy nutridos son las 10 y 22 de la noche que hacemos de tiempo hacemos corte hacemos corte 10 y 22 corte ya regresamos con viaje a otra dimensión a través de capital capital la radio de lima viaje a otra dimensión estás escuchando viaje a otra dimensión en capital hola soy antes dicho hoy este programa viaje a otra dimensión a través de radio capital capital tv la radio de lima esta noche queridos amigos tenemos el tema la oscuridad que se ríe en exclusiva investigación paranormal en la casona de las manos negras a hacerlo nosotros lo hemos titulado le hemos puesto un nombre a esa casona así no se llama pero ustedes van a ver los testimonios de varias personas han visto brotar manos negras o sea cuando digo manos negras que una mano negra sólida ven como un bulto negro que brota de las paredes que brota de los pisos pero que no tiene forma de mano o sea con sus cinco dedos sean ni ni que la tridáctila no la tridáctila son la del fraude no esta no la de cinco dedos o sea es una cosa impresionante vamos a tener aquí al grupo de teatro va a venir aquí a partir de las un cuarto para las 11 11 de la noche va a estar aquí para compartir eso pero ya está aquí en cabina nuestra evidente flor menéndez ella va a contar acerca lo que lo que vivió lo que pasó tenemos el vídeo de la investigación paranormal hay parte de los cuales aparece aparecen orbes estoy hablando con flor aparece una sombra se escucha yo escuché amigos yo es que a mí no me van a decir cosas yo escuché cuando se prendió la música de una de las habitaciones vamos a ver y estaba desconectado el aparato bueno también tenemos a pedro arevalo que va a estar con el tema de las psicofonías puede los muertos comunicarse desde el más allá nuestro querido pedro arevalo va a estar aquí con nosotros y también como no queridos amigos tenemos el tema de este que para ustedes ustedes no se pueden me puede ayudar con las cámaras aquí está en el switcher harold nuestro querido harold está dejarlo a ver si nos puedes ayudar para enfocar delante mío hay nada más y nada menos que un chucky un chucky un muñeco chucky de la famosa película chucky se dice no chucky en inglés chucky en un muñeco original de colección con su tarjetita que dice este es un muñeco original chucky de colección lo tenemos para ustedes amigos para ustedes queridos amigos que nos siguen a través de la radio hasta 96.7 fm nos siguen a través de la televisión en todos los en todos en todas las formas lo que nos siguen a través de youtube pero en especial en especial vamos a sortear este chucky o chucky de colección entre todas las personas todos los oyentes todos los televidentes que nos sigan a través del facebook de capital el facebook capital es capital opinión ustedes entran al facebook entre la capital opinión ok y lo aquellos que entren al facebook live que estamos transmitiendo a través del facebook live el programa etiqueten a sus amigos o y o compartan la transmisión en vivo si hacen eso amigos todos los que entren a compartir la transmisión al etiqueten a sus amigos en el en el facebook de capital facebook live de capital que es capital opinión entre todos ellos vamos a sortear este chucky chucky o chucky como quieran llamarlo de colección y es tanto que se está moviendo la caja se está moviendo la caja sí 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 impresionante es esto los efectos especiales de 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 capital son así bien y todo bajo gracias a nuestros amigos de organa coleccionables los puedes encontrar en sus dos locales centro comercial caminos del inca tienda 220 a y centro comercial arenales tienda 309 organa coleccionables y me dicen que son fanáticos del programa bueno gracias chicos de organa gracias gracias por seguir nuestro programa que hacemos mi querido jambol hacemos el corte 10 y 13 de la noche en todo el perú ya regresamos al viaje a otra dimensión a través de capital en esta noche de luna llena hola hola soy antonio y hoy es tu programa viaje a otra dimensión a través de radio capital capital tv la radio de lima en este nuestro nuevo horario de las 10 de la noche hasta las 12 de la noche ya saben amigos a todas las personas que entren al facebook live de capital ya saben está en el facebook de capital opinión capital opinión ahí encuentran el facebook live de capital estamos transmitiendo en vivo pueden entrar al sorteo de este chucky coleccionable un chucky original muñeco chucky original de la película lógicamente en la única forma de participar es etiquetando a tus amigos etiqueten a tus amigos y compartan la transmisión en vivo si comparten esta transmisión en vivo y etiqueta a tus amigos entran automáticamente al sorteo de este muñeco chucky quiero comentarles amigos de que hemos recibido muchas llamadas muchos comentarios tanto también a mi fans page personal que es perú misterio perú misterio todo junto también al whatsapp de capital acerca de el programa del día de ayer el programa que realizamos con respecto al tema de la mujer vampiro de barranco si alguien tenía una duda con respecto al primer programa que realizamos y que francamente impactó a mucha gente me comentaron que no podían dormir que muchos llegaron tarde a trabajar a estudiar a las universidades a la chamba bueno mil disculpas queridos amigos no sabemos que el programa los iba a impactar tanto pero si alguno tenía duda acerca de la entre comillas realidad de este caso lo de ayer fue francamente impactante tuvimos aquí en cabina al taxista Ciro Amodeo y cuando abrimos los teléfonos empezaron a llamar varios taxistas varios taxistas a los cuales habían tenido la no sé si llamar la suerte o la desgracia de haberse topado con este extraño ser y que además yo creo que hay una a mí mi opinión como investigador que hay una confusión hay otro ser que no lo estamos documentando ya de hace varios años acuérdense que tenemos ya 10 años y medio en el aire un ser que es como una mujer también dark también aspecto emo etcétera que es recogida y ella pide invariablemente que la lleven al cementerio de la policía en Chorrillos y ahí donde pasa algo que ustedes no lo van a creer pero bueno tenemos que atendernos a lo que nos dicen los taxistas se transforma se transforma en una bestia se transforma en un cuadrupeo salvaje que entra al cementerio ya ayer nos llamó otro taxista y en este caso queridos amigos es más impresionante ¿por qué? porque él comenta que fue testigo un patrullero de la policía un patrullero de la policía supongo de la comisaría de Chorrillos que fue testigo el patrullero con el taxista de la transformación de esta mujer entonces yo creo que es otro caso me parece que es otro caso y por eso que vamos a en la próxima semana vamos a ver si conseguimos traer a los taxistas que la vieron a esta muchacha porque creo que es otra cosa no es la mujer vampiro de Barranco a mi me parece que es otro personaje otro ser que está asolando la lima nocturna bueno lo dejamos ahí vamos a abrir la central de Radio Capital pero nos llaman al 212-5353 212-5353 para que establezcamos esta comunicación con sus historias con sus historias ya sea sobre el tema ovni o paranormal casas encantadas lo que yo denomino monstruos ancestrales del Perú llámenos en este momento recibimos la primera llamada de de Carlos hola Carlos ¿qué tal? ¿cómo estás? hola doctor buenas noches buenas noches cuéntale ¿de dónde nos llamas Carlos? de acá del INSE distrito del INSE muy bien Carlos de la zona donde están las puertas dimensionales así es doctor bueno prácticamente felicitarlo por su programa y ayer me he quedado estupefacto si no he podido dormir si yo también y prácticamente las historias que nos han contado los amigos taxistas si dejan mucho que desear al igual que mi papá también que ayer igual me hizo también la aseveración si me dice yo no subiría de una chica así bueno me vendría directamente a mi casa jajaja pero pero doctor y prácticamente como le digo si hoy en el trabajo ha sido el comentario la charla justo me he visitado acá una prima ya eh también le he comentado ¿no? si de todo el tema que se ha suscitado ayer en la noche la verdad que también se quedó impactada yo me quedo impactado mira Carlos que yo investigo estos temas yo me quedo impactado con lo que pasó ayer en la noche además Carlos a ver tú como oyente mira te puedo preguntar algo hermano digamos uno piensa dice la mujer de vampiro de Barranco que locura es una leyenda pero tú escuchaste ayer al señor Ciro Amodeo al taxista yo le dije al camaroso que acerque la cámara a su cara porque uno puede ver eso si uno no sé pues uno siente que está diciendo la verdad Ciro Amodeo y después la llamada de no sé fueron cinco o seis taxistas ¿tú qué piensas Carlos? ¿qué está pasando? ¿qué cosa puede estar pasando? eh la verdad que estamos en una época de cambio doctor y la verdad que sí me he quedado impactado con su con su testimonio sí sí la verdad que estábamos con mi señor acá agarrado de la mano viéndolos y prácticamente una de mis hijas estaba haciendo las tareas justamente y nos hemos quedado como si hubiésemos puesto una cámara ya no imagínese usted impactado totalmente por los testimonios y le escribo a los señores además no nos podemos poder de acuerdo doctor tres, cuatro, cinco personas mira obviamente son testimonios reales además Carlos mira lo que pasa aquí no sé si sabe bueno yo lo repito pueden venir acá nosotros abrimos los teléfonos justamente por eso abrimos yo ahorita he llamado porque venía a conversar con usted y la verdad que prácticamente antes usted estaba los fines de semana y ahora todos los días los estoy viendo por televisión y prácticamente ver como usted dice la imagen del señor es impactante también o sea es creíble no es nada que acá pues no es nada totalmente de acuerdo si muy bien Carlos ok bueno muchísimas gracias estimado amigo por tu llamada y si yo la verdad que no pude dormir muy bien me quedé porque me da pensando porque yo soy de las personas que dicen pero no puede ser o sea que esto sea real o sea pero tanta gente la ha visto si no modeo Carlos vale y el empresario minero que yo entrevisté en la mañana o sea lógico si 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 lo he escuchado atentamente y ahora estoy enganchado como le digo a usted no doctor estas dos horas ok muy bien Carlos gracias gracias por tu por tu y el caso de esta noche también está muy muy fuerte este caso al cual nosotros hemos denominado investigación paranormal en la casona de las manos negras o sea vamos a tener aquí y ya está me dicen que ya está llegando la actriz ella está un poco compungida por el ataque que ha tenido la han atacado en la pierna y bueno en fin vamos a tenerla aquí en cabina en breves minutos otra llamada hola buenas noches gracias doctor hola Daniel que tal como estas doctor quería contarle algo que me pasó en un hospital bravo chico a ver cuéntanos que pasó Daniel bueno hace dos años atrás mi hijo estuvo internado porque lo esperaron de emergencia de apéndice ya y entonces fue para Semana Santa ya entonces que pasó que me turnaba un día yo y mi señora claro para ver a mi hijo para cuidarlo si para cuidarlo entonces que pasó que me dijo que no se puede quedar la señora el día cual es santo ya porque ese día la santa me dice que andan por todo el hospital jueves santo si entonces me mandaron la mandaron a mi casa y me quedaron en el reto de ella a la noche ajá y me dijeron lo que yo les cuento que pasó que eran como a las dos de la noche ya mi hijo estaba dormiendo yo me llevo una cabecera en la cama ya y siento una cachetada que me tiran con fuerza en mi cara una cachetada si a ver como fue chibi como fue yo estaba cabecera en la cama en mi hijo sentado ya y entonces sentí un cachetón que me quedó una cara que me sonó fuerte ya yo abrí mi soco y vi la mano la mano la mano la vi ya si te he captado tu hijo tuvo un ataque de apendicitis lo llevaste al hospital barro chico justo era semana santa tú y tu señora se turnaban para cuidarlo tu hijo menor y a ti te tocaba el jueves santo que dice que es el día yo no sabía eso mira que en el hospital las almas andan sueltas tú te habías quedado dormido y de repente te despertaron con un cachetadón si y que pasó ahí yo me desperté y vi la mano viste la mano si vi la mano a ver una mano que flotaba en el aire una mano que flotaba en la mano en el aire ya wow y que pasó y me desperté y pude creer que ya no pude dormir toda la noche imagínate y me estaba renegando porque tú no te olías la cara me olía te olía la cara el tal cachetadón era como decir era como decir sabes que tú vienes a cuidar a tu hijo no te duermas despierta algo así algo así y la enfermedad le he dicho a una señora que no se puede quedar ni una señora porque era malo que también casi hombre no se pueden quedar a cuidar en la noche no en Semana Santa en Semana Santa bueno que impresionante mira sabes que tiene una cosa yo tengo una tía que le pasó lo mismo exactamente lo mismo una tía que estaba cuidando a otra tía mía que estaba muy mal muy mal mi tía Cati Montes que después falleció y mi tía Matilde Matilde Montes saludo para ti mi tía tía se quedó dormida cuidándola y la despertaron con un cachetadón parece que eso pasa pues no dicen las almitas dicen tú has venido para esto y para esto tienes que estar y te despiertan a cachetadones en fin gracias Daniel gracias por tu historia que interesante otra llamada aló muy buenas noches estamos con Jesús hola Jesús como estás hola doctor buenas noches que tal buenas noches donde nos llama Jesús del callao del callao cuéntanos Jesús que tal ya te había pasado que no te acerques tanto al teléfono que no te estamos escuchando clarito a ver a ver si si hablando por favor el comentado que yo es una persona que a mí me recibe mucho el número 33 ah el tema del 33 otra locura y le conté también que una vez en uno de mis trabajos mi supervisor cuando entré a trabajar me comentó que era vidente vidente sí claro me dijiste entonces él me digamos que me le dio la mano porque entró en confianza conmigo y me dijo que en sueños él había estado en mi casa y había visto que en mi cuarto había una mujer una mujer ya y esa mujer parecía que estaba aferrada a mí aferrada a ti o sea como si un espíritu de una mujer estuviera enamorado de ti digamos ajá así es luego empecé a investigar y se le llama sucubus cierto ah bueno el tema de los sucubus claro pero eso no es eso no es después podemos abundar en el tema pero eso no necesariamente es un alma es algo peor todavía pero bueno ya que pasó sí luego yo tenía una ex hace como tres años ya y yo soñé con una mujer ya y esta mujer me decía así repetidas veces ella no es para ti ella no es para ti me lo repetía mucho ella no es para ti una mujer que en tus sueños ella no es para ti refiriéndote a tu ex una ex en pareja ajá entonces luego de eso sí fue un sueño fuerte inclusive se lo comentó a ella ya y luego bueno nos olvidamos y pasaron unos cuantos meses no recuerdo exactamente cuantos meses ajá y ella ya como teníamos buen tiempo sí se podía quedar en casa ya y se levantó una noche llorando así gritando desesperadamente entonces me levanté y le digo ¿qué tienes? ¿qué pasa? y me dice ¿no la ves a esa mujer? ¿no la ves? y me señalaba la puerta pero yo no veía nada yo le digo no tranquilice tú no veías nada pero ella tu pareja en ese entonces veía a una mujer en la puerta sí la veía parada y ella cerraba los ojos y cuando los abría dice que igual la veía pero solo la miraba wow ¿y qué pasó? y luego luego como a los meses me enteré de que ella había estado con otra persona había estado con otra persona o sea te había sido infiel digamos sí, así es ¿y qué hiciste tú? no, bueno ya terminamos y luego a los meses yo me enteré que ella terminamos por otras cosas claro pero me enteré luego que ella me había sido infiel porque teníamos amigos en común y eso me da a entender que esa esa ese espíritu te había advertido te advirtió te digo ella no es para ti y quizás adelantó a los hechos pero también hay una cosa ahí ¿no? hay que entender que de repente tener un simple espíritu bueno, benefactor que te advierte sino si tú estás hablando de que hay la posibilidad de que alguien esté pegado a ti pegado podrías y si es un incubo o un sucubo estamos hablando de un demonio un demonio violador o sea eso no es y generalmente los incubos o sucubos hacen pelear a las personas con sus parejas o sus enamoradas pero no o sea no fue cuestión de no peleábamos ni nada también por otros temas pero también leí que cuando se te pega siempre es como si tuvieras relaciones con claro con esa persona pero a mí nunca me ha pasado eso eso sí no te pasó entonces de repente no era ¿sabes qué? de repente yo pienso que no era un inco o un sucubo era simplemente un espíritu pero yo a veces sueño con ellos a veces me advierte ciertas cosas cuando mi papá estaba un poco enfermo y todo pero esa mujer que tú sueñas tú no la conoces no nunca la he visto inclusive cuando llamé la semana pasada usted me comentó que podría ser una persona que de una vida pasada sí eso podría ser también una vida pasada pero tú la tienes en tu mente tan vívida que puedes recordar recordar su cara no eso es lo extraño ya no le ve la cara yo es extraño porque siento mis sueños que la veo pero no puedo describir como es su rostro pero la sientes no puedo describirlo pero sé que la veo ahora solamente para terminar porque ya tenemos hemos terminado el bloque pero solamente para terminar cuando tú sueñas con ella y estás cerca a esa presencia ¿qué sientes tú? ¿sientes repulsión? ¿miedo? ¿o sientes cariño? no siento nada solo no siento nada ni miedo ni algo bueno o sea siento solo la escucho eso no es que me hable sino la escucho en mi cabeza la veo y escucho su voz pero no no es que no se sienta miedo o algo fácil es algo neutro neutro interesante una presencia espiritual que te aconseja este muy bien muy bien Jesús gracias gracias por compartir tu historia con nosotros no hasta luego lo felicito por el nuevo horario gracias gracias y bueno 33 el 33 siempre está ahí radio capital 96.7 ¿cuánto falta 96.7 para 100? 3.3 10.47 pausa regresamos viaje a otra dimensión investigación paranormal hola soy Anthony Choy y este programa viaje a otra dimensión a través de capital que no importa ya saben ustedes amigos que para todos los que nos siguen toda la comunidad dimensional que nos siga a través de la multiplataforma radio televisión internet ya saben tienen aquí este muñeco Chucky Chucky se dice Chucky Chucky de colección ¿no? para ser sorteado entre todas las personas ojo que entren al facebook de capital al facebook live de capital donde estamos transmitiendo en vivo y en directo el facebook de capital es capital opinión capital opinión entren ahí y a todas las personas que etiqueten a sus amigos y compartan la transmisión en vivo que la compartan es muy importante que la compartan entre todos ellos vamos a sortear este Chucky muñeco diabólico así que ya saben no se pierdan esta oportunidad dicho se paso estamos preparando un programa para la próxima semana ustedes no saben los programones que se vienen es una cosa impresionante uno de ellos es les hablé acerca de esta muñeca diabólica que todos nos informaron viene de las mafias mexicanas que han pasado rituales y que la tenían el museo del terror de San Miguel bueno se está coordinando para que el día lunes esté aquí con nosotros justamente el propietario organizador de este museo del terror y entre entre varias de sus joyitas entre comillas va a traer una muñeca que olvídense Anabel queda como este chancay de a 20 Anabel no pasa nada esto es francamente real además porque lo comprobamos cuando transmitimos nuestro programa vieja transmisión desde ahí y toda la transmisión empezó a estropearse los celulares se estropeaban la batería se bajaban y todo cuando presentamos a ese extraño personaje muchos me dicen Anthony pero la otra vez hablaste de eso y no lo presentaste amigos lo que pasa es que es muy fea de ver cuando uno la ve es algo pasa algo raro extraño así que el día lunes vamos a tenerla aquí bueno estamos viendo la coordinación para que pueda venir esta muñeca que todavía no tiene nombre imagínense es una muñeca voodoo y bueno vamos a traerla esta pero acá tenemos a Chucky para ustedes a todos los que estén en el Facebook Live bien queridos amigos esta noche también vamos a hablar de un tema que ustedes cada vez que lo hemos hecho la gente bueno hay gente que da mucho miedo por el tema de los sonidos el tema de las psicofonías el fenómeno de psicofonías es cuando se puede captar supuestamente voces del más allá voces de los que se fueron voces de los muertos ¿pueden los muertos comunicarse desde el más allá? estamos con Pedro Arevalo ¿no es cierto? él es un periodista un conductor y locutor de mucha de mucha experiencia y que también como no hasta acá nos contribuye siempre nos ayuda aquí en Viaje a Otra Dimensión hola Pedro ¿qué tal? muy buenas noches Antonio ¿qué tal? gracias por la invitación gracias a Zayampola a tu equipo de producción como siempre saludos para Chipi primero felicitarte qué bueno que es esa hora de lunes a viernes la aceptación obviamente ya he visto las redes he estado siguiendo los programas y de verdad felicitaciones es un gran gran trabajo sé cómo llevas la línea de trabajo que llevas de investigación que es lo importante que faltaba creo en este tipo de temas y te felicito realmente que tengas ahora el espacio de lunes a viernes gracias Pedrito muchas gracias pero volviendo al tema yo sé que tú cuando tenías este programa en Radio Miraflores Jueves del Terror que era muy sintonizado una de las cosas que tú más hacías y que a la gente le gustaba mucho era el tema de las psicofonías ¿cómo así te interesan estos temas? lo que pasa es que esto nace a raíz de un gusto personal desde muy chico tal vez como tú de repente me gustaban los temas paranormales pero al margen de los paranormales siempre me ha gustado la música entonces yo me quedaba hasta muy tarde grabando en cassettes para la gente que no ubica los cassettes de repente tú sí los ubicas es otra generación yo soy de los longplay de los longplay ok muy bien pero grabamos a los locutores exacta música que no había por internet y yo me quedaba hasta muy tarde grabando una noche grabando cierto programa también de una radio que pasaba rock básicamente ok al otro día cuando escuché la grabación escuché una risa una risa una risa entonces yo dije espérate esta risa no corresponde a esta versión porque había escuchado la canción obviamente claro entonces me puse a comparar y a buscar varias versiones en ninguna de las versiones que yo había grabado anteriormente de esa canción estaba esa risa recordarás digo lo que interrumpa Pedro recordarás que música y que canción era era una canción de los ochentas que se llamaba de la banda Opus la vida es vida life is life ya y apareció una risa que yo estaba seguro que no correspondía no correspondía no figuraba entonces eso me motivó a investigar y ver que estaba pasando con esto que había hecho yo o que había llegado a mis manos de esa manera circunstancial claro y empecé a darme cuenta que existían las psicofonías que había un tal Frey Jurgensson que en 1959 había grabado de manera también él era documentalista casual y de manera casual había grabado estaba grabando los trinos de las aves y grabó la voz de su madre de su mamá y ahí empieza toda una investigación él le pone psicofonías pero en realidad hay muchos investigadores como tú sabes también Andro porque tú también eres un experto en el tema que hay muchos que le quieren cambiar el nombre a parlofonía parlofonía pero psicofonía ya se impuesto pero psicofonía significa el sonido de la mente no psico y fonía entonces lo que dicen es que eso más bien se va por un tema de que podría ser impresiones que uno tiene mentales de que quiere recordar a algún ser que ya se fue etcétera pero es que el tema no solamente queda en voces de personas que tú conoces sino también en sonido se ha grabado se ha registrado en lugares donde han habido batallas sonidos de balas caballos se han grabado caballos y yo por ahí le he pasado algunas grabaciones que ojalá que luego se puedan escucharla de todas maneras porque te cuento que a raíz de tu programa a raíz de Viajes de Otra Dimensión cuando me ha tocado el honor de conducirlo Anthony me han enviado psicofonías que yo también hemos tratado de descifrarla y han habido dos personas básicamente que están muy agradecidas sobre todo porque ella asegura que es la voz de su mamá la voz de su mamá ella fue a un cementerio donde está obviamente la tumba de su madre y grabó con un celular la tumba para llevárselo a sus nietos y cuando escucha el registro escucha la voz de la madre entonces me manda el audio y yo lo compartí con nuestro amigo Pedrito también que es Pedro Noguchi exactamente y Pedro me reenvía la grabación me dice dile si es la voz de alguien que conoce yo le comparto la voz a la señora y me dice es mi mamá y la señora que había pasado es un caso y que cosa decía la señora la voz decía que ojalá que lo podamos escuchar después decía que esté tranquila que ella estaba en paz y que había pasado y que había pasado que la muerte tal vez haya sido abrupta abrupta pero la señora sentía que la mamá no estaba tranquila que ella necesitaba un final un final y esa parte esa frase le da la paz que ella estaba buscando hace tanto tiempo es increíble uno va buscando la historia en realidad de la voz lo que hay detrás de exactamente y fíjate que yo creo que va a llegar un momento porque mucha gente cuando escucha el programa dice es el programa de la pseudociencia esto no es real eso no existe fíjate que yo creo Pedro yo creo que en esto vas a coincidir conmigo de que no estamos haciendo supercherías ni cosas que no son reales yo creo que estamos haciendo ciencia si si definitivamente es lo que estoy diciendo estamos haciendo ciencia aún más yo me atrevería a precisarla de pseudociencia nada eso se dirá a los prejuiciosos a los que tienen como paradigma de la realidad el materialismo entonces que eso ya se ha accedido hace muchísimo claro pero yo creo que más bien precisando el término estamos haciendo ciencia en formación lo que podremos llamarlo una protociencia a la manera cuando en la edad media había los alquimistas exactamente que mezclaban no líquidos y de ahí salió la química moderna o la astrología que habían seres sabios que miraban los cielos y trataban de descifrar como esta noche preciosa de luna llena y de ahí surgió después la astronomía estamos haciendo ciencia del futuro si es verdad y todo parte por una ya que mencionas eso a un tema de metodología porque tú vas por un lado porque lo he visto me consta que tú tienes métodos para investigar entonces si bien yo también me encanta el tema de las psicofonías también ya ha adquirido ciertas digamos reglas o normas para poder descifrar o decir esto si puede ser esto no es y también decirle a la gente a las personas tranquilo o sea no todo es que tengas que ver temas paranormales o que todo sea ese fantasma o duende no hay cosas que nosotros y lo hemos hecho en el programa definitivamente decir tranquilo que esto no es lo que tú crees pero también cuando no hay explicación es cuando se presta el programa para ah ese es lo rico ese es lo rico cuando vemos la cara de asombro de la gente cuando uno tiene explicación 11 y 1 y le ponen secuencias tenemos con Pedro Arevalo con el tema de las psicofonías y vamos a escuchar a una de estas las más aterradoras sé que muchos niños están escuchando el programa porque es vacaciones de muchos de ellos y recomendaciones que a los padres de familia siempre los niños no escuchan el programa solo siempre en compañía de un adulto para que haya la respectiva orientación 11 y 1 pausa y con la psicofonía de Pedro Arevalo regresamos hola soy Antonio Lichoy y es tu programa Viaje Otra Dimensión a través de Radio Capital Capital TV tu opinión importa un saludo para toda la gente dimensional que nos sigue un saludo muy afectuoso para todos ellos fieles oyentes de hace 10 años y medio estamos con Pedro Arevalo estamos viendo el tema de las psicofonías y si ustedes me permiten vamos a pasar a unas primeras psicofonías en este caso son del grupo Dharma cuando hicimos ustedes recordarán muchos afirman que el mejor programa de Viaje Otra Dimensión fue el famoso programa de las 8 horas en que cubrimos minuto a minuto segundo a segundo de un ataque paranormal de una casa en el Rima bueno pero alguien me dijo Anthony no creo que hagas un programa de más de 8 horas y que me quedé picón dije si yo puedo hacer de 10 horas y lo hicimos el 20 de octubre justo día de mis santos transmitimos 10 horas un programa que era por los 10 años de Viaje Otra Dimensión desde el presbítero maestro y en esa oportunidad el equipo del grupo Dharma liderado por el gran investigador paranormal Pedro Noguchi nos acompañó y grabó a unas cosas bien bien extrañas vamos a escuchar esta primera psicofonía grabada en el presbítero maestro y ustedes me dicen a ver qué es lo que se puede escuchar ahí cuando tú quieras Jean Paul cuando la lanzamos adelante por favor con esta primera psicofonía grabada desde el cementerio presbítero maestro y la teoría de este inventor es que en medio de esas frecuencias los espíritus o las entidades insertan bits de voz entonces si hay suerte si se dan las condiciones salen unas comunicaciones bien bien claras tú puedes interactuar con la entidad ¿cuál es tu nombre? ¿cómo te llamas? yo ¿puedes repetir tu nombre? yo yo ¿qué harías? ¿estás en el piano? ¿dónde naciste? ¿dónde? ¿quieres que te conocemos con la luz? ¿quieres decir algo? sí sí lo puedes hacerlo en este momento solo lo 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 repito ¿quieres luz? voy a esperar lo posible en qué plano estás hay algo que quieras decirnos Hola, ¿cómo me llamo? Te corto un momento, Antony, donde yo estoy ahorita, la mitad de mi cuerpo es carapela, o sea, se eriza, de verdad. Es interesante lo que se puede escuchar ahí, y no sé, Pedro, ¿qué te suscita esta respuesta? Bueno, definitivamente, hay muchas personas que están preguntando, ¿cómo hago para grabar? Y primero hay que decirle a todos que van a disfrutar mejor el programa ahorita si apagan la luz de su cuarto y suben el volumen de su TV o de la radio. Ahí está, buena idea. Para que sientan más, porque la psicofonía siempre te da una especie de escalofrío y dices, está hablando una persona que ya no está en ese plano. Para que la escuchen mejor, amigos, entonces vamos a seguir el consejo de Pedro. Apaguen las luces de sus habitaciones, si pueden, pueden prender una velita, miren debajo de la cama, dentro del closet, a ver si no hay nada, porque no necesariamente esos ruidos que escuchan de paso subiendo por la escalera no siempre son ratones. Así es. Porque nunca estamos solos. Así es. Entonces, Antonio, yo siempre ando con, le puedo mostrar a las personas ahora, yo ando con mi grabadora digital. Digital. La tecnología te ha facilitado muchísimo el tema de las grabaciones. Sí. Porque ahora tú sabes que grabas en esa digital, voy con mi cable a la computadora, a mi computadora, amplifico y empiezo a revisar. Entonces, esa, para las personas que quieren grabar, no se compliquen. Los teléfonos celulares también sirven muchísimo ahora porque tienen una gran tecnología. Claro. ¿No? Básicamente es para las personas que están preguntando cómo grabo una psicofonía o quieren entrar a ese mundo de las grabaciones. Y además, tú sabes, Pedro, de que hay un elemento que es importantísimo, que es el aspecto tecnológico que tú tienes y el otro es el aspecto humano, la antena. Yo siempre siento que el ser, el operador, en este caso tú, digamos, ¿no? Eres la antena. Claro. La que atrae eso y lo complementa con lo tecnológico que es el que capta y graba. Así es, así es. Pero si una persona es una buena antena, va a ser una mejor psicofonía. Así es. Pero también hablábamos de que no todo tiene que ser necesariamente voces de muertos o de fantasmas. No, porque en la Fran Box, como tú sabes, son estas cajas que hemos visto que capturan sonidos de fantasmas, atrapan sonidos de muchas frecuencias. La Fran Box justamente tiene que, ¿sabes cómo nació la Fran Box? Nació a raíz de que el investigador Frank quería grabar voces de extraterrestres. Ah, sí. Claro, ahí nace todo. Él no nace para, esa idea no nace para captar fantasmas. Claro. Él era, le encantaba el tema de los ovnis. Claro. Y él sentía de que al grabar estaba tratando de un ovni, un alien comunicarse con él. Ok. Pero luego se da cuenta que habían voces familiares y él dice, esto no es de un ovni, no es de un extraterrestre. Esto me parece de otro plano, no de otra dimensión. Y ahí es cuando surge la Fran Box y todo, la Spirit Box y todo lo que hay elementos para grabar, ¿no? Claro, claro que sí. Con la tecnología, como lo digo, ahora vas a un celular, si tú sientes que de repente te gusta eso de a cazar fantasmas, cazar voces de fantasmas. Sí. Este, tienes ese gustito peculiar, por decirlo de alguna manera, te nace una grabadora digital o un buen celular y luego a tu computadora y luego le envías acá el programa para nosotros también escucharlo, ¿no? Claro, claro que sí. Este, tenemos... Y ahora vamos a escuchar las grabaciones, las psicofonías de Pedro Arevalo. Pedro, a ver, de repente una introducción, ¿qué es la que vamos a escuchar? Mira, vamos a escuchar primero justamente una que salió de acá. La 2. Que salió de acá el programa. Salió del programa. Sí, porque cuando me tocó reemplazarte, Antonio, en la conducción, nos escribió un oyente que se llama Walter Uribe. Ya. Walter Uribe, ¿qué pasó? Él estaba en el Facebook trabajando a las 3 de la mañana. Ya. Y está la imagen ahí que tengo en la conversación. Sí. Su padre había fallecido. ¿Cómo falleció su padre? En el Cusco, en un accidente, en una mina. Ya. O sea, salí en la madrugada de la mina, lamentablemente el auto se volteó y acabó en un río y el señor lamentablemente falleció. Falleció. ¿Qué pasa con Walter? Él estaba trabajando más allá de las 3 de la mañana y del Facebook de su padre recibe un mensaje. ¿Del Facebook? O sea, su papá le escribió. Exacto. ¿Desde más allá? O sea, él no tiene una explicación porque él inmediatamente, obviamente, esa es la conversación que él ha tomado, una captura de pantalla, que también está la foto ahí, y él inmediatamente lo que hace es contestar, ¿no? Claro. Ahí se nota en la conversación que me envía, me dice, déjate de bromear, no te juegues así, sea quien sea. O sea, él reclama, ¿no? Entonces, inmediatamente. Vamos a ir con la psicofonía. Vamos con la psicofonía. Vamos con la psicofonía, es impresionante. Vamos a escuchar esta, la número 2. Recuerden que la camioneta murió, el señor murió ahogado, cayó en un río, y lo primero que se escucha en esa psicofonía que le envía es como el sonido de algo que cae en agua, escuchen ustedes. No te creo. A ver, adelante, por favor. Este es el primer golpe, pero si lo escuchas bien, escuchen. Esto, eso que estamos escuchando, él lo recibe en el Facebook. O sea, estamos hablando de otro tipo de comunicación. Se están comunicando los muertos a través del Facebook. Es algo sorprendente, ¿no? Entonces, él lo que hace, ahí seguimos escuchando, y hemos extraído otra, hay otra parte donde yo ya lo he extraído y le he amplificado el sonido, donde hay una voz que todavía no logro descifrar. En el momento te la voy a pasar para ver si tú también la logro descifrar. Pero esos son ruidos como que si algo cae a un río, al agua, y luego se escuchan como que trata de salir, ¿no? Claro, claro. Entonces, es lo que hace este oyente que, no sé, mandó ese audio a Antonio, es llamar a su mamá y decirle, tú estás abriendo el Facebook de mi padre, me está pasando eso, y la mamá le dijo, estoy dormida. O sea, nadie está en el Facebook de tu papá. Vamos a hacer una cosa. Jean Paul, te propongo lo siguiente, tú como productor, y yo quiero comprometerte para la próxima semana, para hacer un programa central, central sobre el tema psicofonía. Porque yo sé que has traído unas ocho psicofonías. Sí, hay más, hay más. Hay más, pero... No, sí, yo lo sé. El tema de la señora que te contaba, de la mamá y su tumba, y que se siente ya en calma, también lo tenemos ahí. Así que, quedará para otra oportunidad. No, sí, de todas maneras, yo quiero tenerte la próxima semana, te comprometo delante del público para que vengas, por favor. No, para mí es un placer. El martes estar aquí, ¿tú crees? El martes podrás venir con nosotros. Sí, sí, claro, no problema. Ya vamos a hacer un programa muy especial sobre el tema psicofonía, porque acá ya está pasando algo muy extraño. Ya no solamente que uno pueda grabar con una grabadora, si usted está tratando de comunicarse a través del Facebook. Pero es que son ondas, ¿no? O sea, al final la tecnología... Aún más, el día de ayer me reuní con una señora, una señora que me comentó algo que es alucinante. Voy a tratar de que venga el programa, que ella estaba esperando un bebé y lamentablemente lo perdió. Fue un aborto espontáneo, lo perdió el bebé. Ella estaba muy triste, muy triste, y de repente recibió un mensaje, creo que fue por teléfono, donde escuchó una niña, niña, que le dijo, mami, no llores, estoy bien. Esto ya excede todo. Claro. Esto ya excede todo. Ya esto ya excede todo. Pero bueno, o sea, yo creo, Pedro, que estamos llegando a un momento, que aunque va a sonar risible lo que yo le voy a decir, es cuando uno trata de comunicarse, cero tal, larga distancia, cero tal, larga distancia nacional, larga distancia internacional, y otro, cero, cero, treinta y tres, larga distancia con el más allá. Entonces, oye, dile a tu bisabuelo, ¿dónde dejó las llaves de tal cosa? Bisabuelo, que moriste hace treinta años, dime, hijito, tal, 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 tal. O sea, se van a reír lo que digo, pero yo creo que va a llegar ese momento, en que las barreras entre este mundo y otros mundos van a desaparecer. Mándame un WhatsApp. Mándame un WhatsApp. Claro, no sé, pucha, que tatarabuelo, mándame un WhatsApp diciendo dónde dejaste tal cosa. Es que en realidad, Anthony, y ya para terminar, eso es energía. La energía no se extravive, solamente se transforma. Y de eso estamos hablando, ¿no? Pedro, entonces, el próximo martes. Es un honor para mí, André. Ok, entonces vamos a tenerlo el próximo martes a Pedro Arevalo, y el tema de las psicofonías y todo lo que él ha traído esta noche, que lamentablemente no hemos podido compartir, y otras más que vamos a conseguir como la de esta señora. Solamente para, si me quieren seguir, estoy en Instagram como Pedro en la Tarde, y en el Facebook como Pedro Arevalo Cuadros, para cualquier cosita que quieran. Instagram, Pedro en la Tarde. Pedro en la Tarde. Y Facebook, Pedro Arevalo Cuadros. Pedro Arevalo Cuadros. Sí, Anthony, un placer y felicitaciones nuevamente. Muchas gracias. 11 y 19, y lo que viene a continuación es, en exclusiva, la investigación paranormal en la Casa de las Manos Negras, la oscuridad que se ríe. Ya regresamos. Viaje a otra dimensión. Viaje a otra dimensión. Hola, soy Anthony Choi, es tu programa, Viaje a otra dimensión, a través de Radio Capital, Capital TV, tu opinión importa, la radio de Lima, en esta hermosa noche de luna llena, luna de locos nos dicen, luna de los soñadores y de los poetas, pero también del misterio. Vamos a entrar en materia para hablar de lo que esta noche nos ocupa, la oscuridad que se ríe, investigación paranormal en la casona de las manos negras. A mí le hemos bautizado, porque, y ustedes verán cuando comenten acá si es cierto o no que vieron esta mano negra. Inmediatamente, rapidísimo, vamos a pasar las imágenes de la investigación que hicimos esa noche, fue un día antes del Día de la Madre. Estamos poniendo la parte final de la investigación, cuando ya salimos, pero creo que es muy revelador lo que se cuenta ahí. Adelante, por favor. Vio algo blanco pasando el almacén, que es uno de los cuartos más cargados. ¿Puedo contar todo? Sí, claro, claro, claro. Donde dejamos un poco de su sangre, dejamos un poco de su sangre adentro. ¿Cuánto de sangre? ¿Un pomito? Era así. El pomo es así y dejamos así de sangre de ella. Un poco de sangre de ella, a mí me gratis. Sí, ella me dio porque íbamos a usarlo para un cuarto, para usar el olor de sangre. Ah, para usar el olor de sangre. Ah, eso, antes sí, eso, eso. Alina, cuéntame. Espera, estamos, estamos, estamos. Yo te adoro la pierna. ¿Cómo puedo? ¿Puedo? ¿Ya? Ya, 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 con los... Mira, lo que ha pasado. ¿Alumbra? Sí. Entonces, eso pasó todo todo bien. No, estás tapando, estás tapando, estás dando sobra. Ahora sí, ahora sí, ya. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Puedes contar qué te pasó en tu pierna? Alumbra, alumbra. Alumbra, alumbra. Mientras... Sí. ¿Dónde está vos? Ya, ahí va. Yo te agarro la pierna así ya. El primer día que vine, no sabía que era tan cargado. Entonces, yo no vine con un dije. Yo me pongo el dije de San Benito. San Benito. Y ese dije, este, no me lo puse y me apareció esto de la nada. Pero es como uno, dos... No, primero me apareció este. Este solo. ¿Ya? De la nada. Entonces, ya lo tomé. O sea, dije, ¿cuál me pegó? Porque estoy la de su lado. Ya. Una vez también corta así que me, me, me comenzó. Me, me la olvidé. Y ayer, no, pues ayer que se me pierde la cadenita de la nada porque lo tenía en el camerino y cuando estaba en el cuarto ya no lo tenía. Y yo lo utilizo. Este... Ya, pues ya, perdí la cadena y al, al siguiente día me comenzó a arder. Claro. Y yo le tomé un tol cáncer y me apareció esto ayer. Y una, y esta de acá se está infectando, ¿ah? ¿Qué feo? Ay, qué peligro. Son como garras, son como garras, ¿no es cierto? No, son como garras. Pero de la nada más bañado. O sea, recién me di cuenta cuando me bañé hoy día porque ya estaba oscureciendo. Ya, pues esto no es caracha ni tampoco es en la caracha. No, esto es una garra. Este, son como garras. No creas que le estoy pidiendo el matrimonio, tampoco. No, que sea arrodillado, no. No, sino, miren lo que ha pasado acá. Estas han parecido marcas de garras, como si fueran garras de manera inexplicable. ¿No? Sí, literal. Y su medalla que se la hace. Y mi medalla desapareció de la nada. ¿Tu medalla, dónde la tenías? Yo la tengo siempre puesta como esta. Ya. Mi mamá me la dio. O sea, la tenía en el camerino porque yo la utilizo para poner algo acá. Ya. En plena escena. Y cuando llegué a escena, ya no la tenía. Entonces dije, ¿se me habrá caído? O pues no, algo me habrá sacado. Busqué, nada, nada, en cuanto nunca. Ahora, disculpenme, me fue muy interrumpido el relato de Zahira el día de ayer. Entonces, quedamos en el momento en que estaba con Tampax. No, 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 no. No, 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 no. Era un pomito con sangre en el cual lo pusieron con el fin de hacer realismo y tener el olor de sangre humana. Claro, teníamos el olor de sangre humana. ¿Y qué es lo que pasó? Entonces, lo pusimos a eso de las seis y media en el almacén y todos nos fuimos a empezar la función de manera normal. Entonces, luego ya a eso de las ocho ya comenzaron a sentirse de la maquilladora. Primero en uno de los cuartos, justo en mi cuarto, ella es un poco sensible. Entonces, ella primero vio una cosa blanca a su costado. ¿Una cosa blanca a su costado? Como, claro, algo blanco. Luego, la siguiente cosa que pasó fue que uno de los chicos que apaga todo el sonido, como yo ayer me estaba cambiando, no lo pude ayudar y él fue solo a apagar todo. Ah, perdón. Para eso yo había apagado todo mi cuarto también. Y él fue a buscarme y me dijo, ¿por qué no has apagado todo lo de tu cuarto? Pero tú no lo habías apagado. Yo ya había apagado todo. Y fue a decirme, oye, al menos apaga lo de tu cuarto. Y ya todo yo lo había apagado. Entonces, ayer han estado, o sea, las luces se han estado volviendo a prender. Y un sonido, uno de los cuartos también. Todos estábamos reunidos en el camerino. Y todos lo escuchamos. Hay arriba más chicos que pueden estar. ¿Qué escucharon? Se prendió el audio solo. ¿El audio se prendió solo? Y ya todo, lo había, había sido apagado todo, todo. Y solamente estábamos reunidos en el camerino. Y lo peor fue ya cuando una de las chicas intenta bajar. ¿Cómo se llama ella? Alessandra. Alessandra. Y ella vio algo blanco y luego entró en un ataque pánico. Se tiró al piso y decía, cállense, cállense. ¿Por qué gritabas eso? Luego nos contó que escuchaba que una mujer cantaba una ópera. ¿Cantaba una mujer ópera? Sí, sí. ¿Ya? Aparte de eso, ¿hoy día no he escuchado eso? ¿Hoy día no he escuchado? ¿Una mujer canta ópera? Sí. ¿Pero esa actitud no le he contratado yo? O sea, pensé que era ella. ¿Quién era yo? No, pues, pero ella canta, pero no ópera. Pero qué raro, pues. ¿En qué fuerte escuchaste? ¿En el ambiente? No, o sea, en el ambiente no. No, pero ya no. ¿Estaban cantando ópera? No, pero ya no. ¿Y no hay pista de audio de eso? No, no. Bueno, yo he grabado todo el ambiente, tengo todo el audio de todo el circuito, o sea, es fácil que se escucha algo. Y así me decías. La chica entró en pánico y también nos contó que mientras escuchaba la voz de esta mujer, en el fondo escuchaba un piano, un piano súper fuerte, y parece el pianista que se había quedado todavía en el camerino. No había nadie, estaba tocando el piano. Escuchó que contaba una chica, una mujer que cantaba ópera, un piano que tocaba súper fuerte. Sí, y aparte, escuchaba al mismo tiempo unas voces que ella describió como si en mi incendio, como cuando la gente pide ayuda desesperadamente, auxilio, exacto. Y ella escuchó voces así, en todo eso, escuchó esas tres cosas. Luego bajamos todos desesperados cuando quisimos alumbrar para, porque todo estaba oscuro ahí en esa parte, no se prendía la linterna cuando queríamos ayudarla, y ella seguía en este trance. Después se calmó recién cuando salió. Estaba en trance, que estaba desesperada. Estaba en pánico, entró en pánico. Sí, entró en pánico. Que gritaba, lloraba. Sí, lloraba, horrible, nada la calmaba, y todos estábamos ahí sin saber qué hacer. Solamente Ali, que es la maquilladora, se acercaba y le decía, cálmate, estamos acá. Pero ojo, esto empezó, parece que ha estado habiendo fenómenos paranormales, pero esto se intensificó, o ustedes trajeron la sangre humana. Ayer, sí, ayer ha pasado. Ayer sí, hoy día también se abrió la puerta del almacén. Sola, ¿eh? Sola. Quiero que te comenté que no entramos, te acuerdas que te dije que había un cuarto. Almíralo, por favor, respétame, Kike. Kike es el director de la obra. ¿Qué pasó, Kike? Sí, sí, sí. Bueno, hay una parte donde está la novia, hay una novia, ¿no? En uno de los cuartos grupos, que son los de la función de hoy, la novia avanza y este depósito está cerrado, porque lo cerramos siempre, ¿no? Ajá. Y en un momento ella en el Sena, visto que la puerta se abrió. Se abrió. Se abrió. ¿No puede ser una ráfaga de viento? No hay viento en el Posaíso. Está todo cerrado. Está todo cerrado. No hay viento. Si fuera en varios que podría... Ahora, hay que explicar, ¿qué hay que explicarle? Que esto fue una clínica psiquiátrica. ¿Habrá sido, en qué año habrá sido esto? Hace mucho tiempo, una clínica psiquiátrica. Hay que entender que la psiquiatría no tiene más de 100 años. O sea, acá era, aparte, una jaula para personas que estaban locas, digamos, ¿no? Porque no había un tratamiento efectivo. Entonces, queridos amigos, lo que vamos a hacer ahora es, como estamos en compañía de nuestra vidente Flor Menéndez, y con las cámaras de Juan Manuel Manzanedo, vamos a ir a los puntos clave, como la guía del programa amigo Kike Torres, el director y creador de la obra, para que de repente vea la posibilidad que nuestra vidente Flor Menéndez pueda captar algo y pueda interpretar qué cosa es lo que está sucediendo aquí. Bien, queridos amigos, y es cierto, está aquí con nosotros Kike Torres, que es el director de la obra Evocaciones 3, Zayda Bejarano, que es la productora de la misma, y Alina Montes de Oca, que gentilmente ha venido, ella es actriz de esta obra y que va a mostrar lo que le ha pasado a ella, este ataque que ha tenido paranormal en su propio cuerpo. Y también nos acompaña Flor Menéndez, nuestra querida Florcita, ella es la vidente del Grupo Proyecto 33, que va a tratar de interpretar lo que ella vio y qué o quiénes o qué es lo que está en la casa. Y lo que a mí más me preocupa es que ha dicho que una de esas presencias no es humana. Vamos a hacer la pausa y regresamos inmediatamente. Son 11 y 33 de la noche y ya regresamos en Viaje a Otra Dimensión a través de Capital. Hola, soy Antoni Choy, este es tu programa Viaje a Otra Dimensión a través de Radio Capital, Capital TV, tu opinión importa a la radio de Lima. En este es nuestro nuevo horario de lunes a viernes de 10 a 12 de la noche, terminamos con la campanada de medianoche. Y antes de seguir con el tema, quiero agradecer profundamente a Organa Coleccionables que nos ha dado este Chucky Coleccionable, o Shaki Coleccionable, que va a ser sorteado entre todas las personas, entre todos los viajeros emocionales que nos siguen a través de la radio, televisión, internet, etcétera, por telepatía también, que entren al Facebook Live, al Facebook Live de Capital, Capital Opinión es, Capital Opinión es el Facebook, entren al Facebook Live y etiqueten a sus amigos y compartan la transmisión en vivo. Ante todos ellos que compartan la transmisión en vivo y etiqueten a sus amigos, se va a sortear este Chucky de Coleccion, es original, tiene, inclusive cuando tú lo mueves mucho, te dicen, güey, no me muevas mucho, o sea, es bien achorado, bien achorado. Así que ya saben, bueno, bromas aparte, es para ustedes amigos, solamente uno que tienen que hacer es Facebook Live, etiqueten a sus amigos y compartan la transmisión en vivo y directamente entran al sorteo. Bien, queridos amigos, la verdad que hay mucho material en video, hay imágenes en las cuales estamos hablando y pasa una sombra, hay orbes que se vienen a través de nosotros, y quiero conversar justamente con los chicos, con Quique Torres y primero Isayda Bejarano, con lo cual hicimos la investigación y nos pasó algo muy, muy interesante. Hola Quique, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás Antony? ¿Qué tal? Bueno, Zaylita, ¿cómo estás? Buenas noches. Bueno, una de las cosas que nos pasó, yo fui testigo, es que estábamos yendo de cuarto en cuarto y escuchamos una música. Cuéntanos eso, Quique, ¿qué pasó? Yo estaba ahí. Bueno, estábamos como en el cuarto siete, no, seis, ¿no? Seis más o menos y se prendió un audio del cuarto tres, pero se prendió a un volumen bastante bajo, ¿no? O sea, inmediatamente cuando detectamos eso fuimos todos, ¿no? Todos fuimos. Todos fuimos a revisar, el parlante estaba desenchufado, no es un parlante moderno, o sea, solamente funciona cuando se enchufa. Cuando se enchufa. Cuando se enchufa y lo prendimos y efectivamente nos dimos cuenta que el audio estaba al volumen, o sea, el volumen, o sea, el volumen total del parlante. Amigos, yo lo escuché, yo estaba ahí, escuché que de ese cuarto salía la música, entonces estuvimos corriendo a verlo, el hermano iba a decir, amigos, es que es como si estuviera con mis patas hablando, ¿no? Así como me ven aquí, si igual soy, fuera el programa, igualito, igualito, ¿no? Ya, está desenchufado, hay imágenes sobre eso, no sé que hay tantas imágenes que no podemos, pero además hay otro tema que a mí me escalofrió mucho, que es el tema, ¿por qué yo le he llamado la cazón de las manos negras? Quiero que cuente, Zahida, ¿cómo es este el tema de las manos negras? Bueno, la primera vez que sucedió fue cuando uno de los espectadores, bueno, invitado de una de las actrices, es sensible ante estas cosas, puede ver esto, entonces él primero lo vio en uno de los cuartos, él vio esta mano negra, como una sombra, salir de la pared de atrás. ¿Salió de la pared? Sí, de atrás de una de las actrices. Ya. Y él se lo comentó a su amiga, ¿no? A su amiga. El del lenco. Y ella todavía no había comentado nada, porque no quería asustar. Claro. Sin embargo, al día siguiente, la misma actriz de ese cuarto, que era Alessandra, ¿no? Alessandra, donde se vio la mano negra, ella la ve al día siguiente salir del suelo. ¿Del suelo? Sí, ya no atrás, sino ella lo vio mientras actuaba, incluso. O sea, ella estaba actuando, estaba rodeada de público. Exacto. Y ella ve como una mano negra sale del piso como una sombra, y ella se queda mirando pasmada, y el público ve con ella el piso, pero el público no veía nada, solo ella. Y, bueno, ella luego continúa actuando, y ya luego nos contó lo que vio, y para eso nuestra otra actriz, que es Pamela, ahí ya cuenta, ¿no? Ayer mi amigo vino y él también vio eso, me lo dijo, ¿no? Porque él puede ver también ciertas cosas. Claro. Ahora habría que ver, y eso podemos hablar con Flor Menéndez para que nos explique qué podría ser esa mano negra. Porque, claro, siempre se habla, hay un programa en México que se llama La Mano Peluda, ¿no? Siempre se ha hablado. Yo recuerdo que mis abuelitos me hablaban de La Mano Negra. Siempre se ha hablado de eso, ¿no? Pero, bueno, si ustedes ven en estos momentos, están escuchando el programa, viéndolo, están viendo a oscuras y sienten que a alguien le toca atrás, guarda con la mano negra, ¿no? Un lapo, siempre es bueno, por si acaso. Y si están ahí metropolitano, peor todavía. Ahí ya no acepten nada. Pero, bueno, bueno, es esto en broma, un poco con ironía, pero otra cosa es cuando ya empieza a haber ataques físicos. Y estamos acá con Alina Montes de Oca, ella es actriz de la obra de Vocaciones 3, y vamos a conversar con ella. Hola, Alina, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, nosotros quedamos impresionados con lo que te pasó a ti, y si tú me permites, me rogas esa petición, me gustaría que al público, oyente y televidente, puedas mostrar lo que te ha pasado en la pierna. Claro. ¿No? A ver, no sé si puedes... Sí, por favor. Acá hay una cámara que de repente la puedes enfocar. Alina. ¿No? Sí. Ahí, claro, tú muéstrales nomás. No. Guau, bueno, miren, Dios mío. Son cuatro, ¿no? Hay cuatro. Primero salió uno. Cuéntanos, ¿cómo fue esto, Alina? Ya, el primer día yo llegué, este, y como un día normal, llegué sin una cadena, un dije, siempre hay que tener algo que nos cuide, ¿no? Que es justamente de San Benito. De San Benito. Que es contra de los exorcistas. Exacto. Precisamente fue traído de Italia, ¿no? Entonces, este, no llevé nada. Sí. Y, eh... A ver, si puedes, acá me están pidiendo si puedes mostrar la pierna, ¿no? Que, digamos, podría ser, pues, este, muy, muy, muy sexy y todo, pero, pero miren eso, Dios mío, o sea, eso no es de juego. No, pues, es normal. El primero me salió esta de acá. Ya. Esta que ya estaba desapareciendo, pero que estaba quedando marca, ¿no? Ya. Y, este, eso fue el primer día. Ya. ¿No? Apareció literal, comenzó a arder y nada. Ya. No le tomé importancia porque pensé que era parte de, del, de la acción que tenemos con mi compañero. Claro. Este, pero a lo, hace, la semana pasada se me pierde mi dije, por ahí. Se te perdió el dije. Sí, o sea, desapareció. Desapareció. El, el, el de San Benito. Sí. Ya. Y, este, y literal al siguiente día comenzó a arder y yo le decía a los chicos, me arde. Pero no, o sea, no le tomé más importancia, ¿no? Simplemente me ardía. Que ardía. Entonces dije, de repente es la sangre, porque a veces nos ponemos sangre y todo, entonces, no, pero al siguiente día. Sí. Sí me di cuenta de que comenzaron a aparecer ya las tres marcas. Claro. Primero tres marcas. Sí, o sea, estaba la, la de acá, la del medio, y luego aparecieron esas tres marcas. Wow. Literal, no, no hay explicación porque no. No, además. Justo esa vez, justo esa semana. Sí. Este, con mi compañero. Amán, llamamos a poner acá un, este, un, un para piernas. No, de verdad. Te pedía, te pedía, te pedía, por favor, que sea sobre el pasamanos, el, ahí, ahí, creo que ahí. Pero no se vea, ahí. Ahí, ahí se puede, puede, en nuestras cámaras pueden de repente, ahora sí. Claro, uno, como son ustedes chicos, pues, este, le dan un poco a la broma, pero este, esto no es de juego, miren eso, Dios mío. Este, nada, pensé que, o sea, dijimos al principio de que la primera marca era por, por el latigazo, ¿no? Claro. Pero justo esa semana, como habían puesto un plástico súper delgado. Ya. Este, mi compañero dijo que no me iba a pegar, entonces pegaba al piso, literal, entonces no hubo ningún roce, ningún contacto conmigo como para poder decir que ha sido eso. O sea, digamos que esas marcas son inexplicables, de aparición inexplicable. Sí. Además, son simétricas, ustedes, amigos, si ustedes se percatan, ven a través de Capital TV, a nuestros amigos de Radio Capital, les voy a tratar de describir porque no pueden ver en la imagen, lo que tiene Alina en su pierna derecha, en la parte, digamos, de hacia afuera, está, hay tres huellas de rasguños, ¿no? De arañazos, pero, ojo, los cuatro son simétricos, o sea, es como si fueran cuatro dedos que hubieran arañado. Son simétricos, son líneas simétricas. Dos, son bien gruesas, bien gruesas, porque cuando uno, vamos a pensar, uno se araña, siempre hay una línea delgada, acá son unos arañazos. Y yo lo que veo es de que en este momento, bueno, gracias, está cicatrizando, pero todavía están irritados, ¿no es cierto? Y lo curioso es, ¿te duele eso? Está hinchado. ¿Te duele? Me arde por momentos. Ya. O sea, ya no mucho, ¿no? Los primeros días sí arde, ardía bastante. ¿Te estás curando? ¿Estás aplicándote algo? No, una crema para, un bálsamo, pero no. Bálsamo, ok, pero si usted... No le toma importancia eso. Bueno, sí, pero digamos... En el sentido de, o sea, ya ponerme mucha atención en eso y ya no, no le quiero poner, ¿no? Es preferible, ¿no? Pero yo lo que veo ahí que son esos arañazos, son, no son arañazos, son rasguños. Son rasguños y simétricos, como de cuatro dedos, ¿no? Y lo curioso es que tú, tú, para nada, ni te has arañado, ni con nada te has rozado, nada. No. ¿No? Muy bien, estamos ahí... Al contrario. Claro, claro, muy bien. Gracias, Salina. Estamos con Flor Menéndez, nuestra querida Flor. Ustedes hayan sido compañeras de tantas aventuras y de investigación paranormal. Ustedes la recordarán en el programa de las ocho horas, que muchos consideran el mejor programa de vieja de tres dimensión. Estuvo en el caso del sinocéfalo de Miraflores, el hombre con cabeza de perro que apareció en una casa. Ustedes la recordarán también cuando estuvimos con ella haciendo la investigación paranormal en Cañete, en el castillo, en el castillo Unano. Y cuando ella, tomaron posición de ella y empezó a caminar con ojos totalmente cerrados, evadiendo todos los obstáculos. Hola, Florita, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Anthony, ¿cómo estás? Bueno, Flor, estuvimos juntos ahí con todos los muchachos, recorrimos toda esta casona y tú dijiste algo que a mí me estremeció. Tú dijiste que había cuatro entidades que eran aparentemente humanas, pero había una que no era humana. Cuéntanos, ¿cómo fue esto? Sí, claro, mira, hicimos nuestro recorrido, que es habitual, y empezamos de habitación en habitación, ¿no? Hasta que ya al final hubo una conexión. Quique era la persona a la que tenía que atacar, ¿verdad? Ah, sí, tú sentiste que a mí se comunicaron contigo y te decían que tenías que atacar a Quique. Sí, yo recuerdo que cuando hemos entrado en conexión teníamos que ver, porque habíamos entrado a una habitación, en esta habitación había pasado un suceso, no recuerdo ahorita muy bien, y ahí fue donde muy aparte de estas entidades que ya sabemos que son espirituales, había una quinta persona, o sea, una presencia más, y que no era pues humana, ¿no? ¿No era humana? No, entonces, ¿quién era? Y era el que nos observaba, el que se reía. ¿Tú sentías que nos estaba observando y que estaba riendo? Sí, sí, y a la vez me pedían pues atacarlo. ¿Atacarlo a Quique? Sí. ¿Por qué? Si bien recuerdo era por qué, y por qué lo hace, creo, ¿no? Sí, preguntaba por qué hacía eso, ¿no? Sí. Asumo que le hablas de la obra, ¿no? Ahora, yo recuerdo que tú me mirabas hacia un rincón oscuro, y de esa oscuridad tú decías que estaba esta presencia que además se reía y nos observaba fijamente, pero yo recuerdo, y eso quiero cruzar la información con Zayda, con Quique, que justo por ahí es donde cuando pasaban olía fuertemente olores coprolálicos, digamos, olía a excremento, ¿no, Zayda? Creo que ahí esa zona fue. Sí, en realidad es muy cerca esa zona, porque al frente de esa zona justamente, donde vio a esta presencia que se reía, está la escalera, ya que nos lleva a la salida. Y en toda esa zona sí se ha sentido varias veces un olor terrible, terrible, que es inexplicable porque realmente no hay basura, no existe explicación, o sea, para decir de dónde viene ese olor. Ahora, estos fenómenos se habrían avivado a raíz de que, bueno, ya estaban ahí, algunos ocurrían, pero parece que se intensificaron cuando trajeron la sangre. Sí, un poco de sangre de una de las actrices. Claro. ¿Tú crees que el elemento de sangre ha podido despertar, intensificarlo más, este flor? Claro, claro, tú sabes que, no sé si lo pueda decir, ¿no? Que la sangre no es que ella se haya cortado el dedo, sino es una sangre menstrual. Ya. Y eso se utiliza para hacer ritos, para hacer muchas cosas. Y abre portales, ¿no? Claro, claro. Atrae. Lo que se sabe, bueno, hay que decirlo, el tema de la sangre es que atrae demonios. No, tal cual. Pero bueno, yo creo que hay una solución para eso, ¿no es cierto? Claro, claro que sí. Habría que hacer una solución para eso porque también el tema es de que a veces se abren portales y entonces hay que cerrarlos, hay que cerrarlos. Son las 11, bueno, nos hemos pasado la hora, guau. Vamos a hacer la pausa y abrimos los teléfonos de repente, ¿te parece? Seguimos con ellos. Ah, ya. Sí, 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 sí. Vamos con el testimonio de nuestra invitada. ¿Cuál de las invitadas? Ah, ya, de fosita. Ya. Acá hay una coordinación increíble, ¿no? Ya, estamos triangulando. A veces falla la telepatía. A veces. A veces, a veces. No, estoy bromeando. Estoy bromeando para cortar la atención. Para cortar. Porque, francamente, estos temas son muy fuertes y nos están oyendo muchas familias. Y a veces hacemos estas bromas para un poco bajar la atención y que de todas maneras subsisten. 11.49. Más material en video de esto que hemos llamado la investigación en la casona de las manos negras. Ya regresamos. Viaje a otra dimensión en Capital. Hola, soy Anthony Choy. Es tu programa Viaje a otra dimensión a través de Radio Capital, Capital TV. Tu opinión importa a la radio de Lima. Antes de seguir, quiero hacer un agradecimiento muy especial a nuestro camarógrafo, Juan Manuel Manzanedo, que es el que ha hecho, estuvo con nosotros con sus cámaras, ha hecho las ediciones. Hay mucho material, lamentablemente, siempre nos queda corto el tiempo, pero bueno, seguramente ya en nuestras redes sociales estaremos mostrando este material. Juan Manuel Manzanedo es el director multimedios y el experto en efectos especiales de cine y televisión, foto y video profesional, animación 3D y previos arquitectónicos. Él es especialista en todo lo que es audiovisual, todo lo que es audiovisual. Y cualquier cosa, llamarlo al teléfono 985-568-649. 985-568-649. Y vamos a poner su teléfono en mi cuenta, en el fanpage Perú Misterio, Perú Misterio, todo junto. Bueno, vamos a ver esta imagen, justo lo que me decía mi productor, Jean Paul Preciado, es muy potente. Es el momento cuando Flor Menéndez está en trance y logra captar estas presencias paranormales y sobre todo esta presencia no humana. Vamos a hacer este instante, este momento. Adelante, por favor. Y ese se ríe. ¿Quién es? ¿Ellos vivían aquí? Y ese se ríe. ¿Qué? ¿Es humano? No. Ah. El que se ríe no es humano. No. ¿Y cuándo está aquí? ¿Qué pasa con el motor? ¿Qué pasa con el motor? Bueno, en este momento, queridos amigos, lo que estamos haciendo es que Jean Paul Preciado está en trance, está en una de las habitaciones, yo estoy entrevistándola y ahí dice, allá al fondo hay alguien, nos está observando, se está riendo. Y yo le digo, yo le digo, yo le digo a ella, ¿es humano? Y ella dice, no. Y yo trato de insistir, ¿quién es? Ella me dice, si ya sabe. Y dice, de tu cuarto no pagaste nada, ¿no? Claro. Esto también estamos viendo, estamos caminando, a través de la casa, a través de la casa, estamos a través de la casa, estamos a través de la puerta y tal, hay que entender que es una cajona en la igua de Lima, ¿no? Y estamos con Flor Menéndez, estamos acá con Quique, con Zayda, y es ahí donde Flor también se va a afectar. Sí, sí sentí una energía muy fuerte, es más, sentí como que sí, que si hubiera alguien aquí, como si se quedara una persona aquí. Sí, acá fue donde ayer se prendió la ola. Ah, acá fue donde se prendió el suelo. O sea, a veces nos hizo para morir. Sí, todos estábamos arriba y ya se prendió acá. Acá fue. Y se prendió solamente en un momento determinado, porque o sea, es como, nosotros duramos 20 minutos y se repite. Acá sonó como que 30 segundos. Y se apagó. Y nos dijimos, sí, se prendió el suelo, y se apagó. Y ahí se comienza, ahí justo ahí donde cerraba el exámen, y él comienza todo lo que ha contado. Justamente, amigos, es ahí el cuarto donde se prendió el parlante y sonó el sonido, y sonó el sonido, que no valga la redundancia, estando desconectado todo, ¿no? Y está Flor Menéndez, como vidente, está interpretando, ¿no? Trata de llamar la atención. Ya, entonces, este, se sonó de los cuartos. Estamos paseando, estamos caminando por todos los lugares. Este es el cuarto. Con la chica, en realidad, lo que ha pasado con ella no le ha tomado tanto interés, vamos a decirlo así, porque cuando ella ha escuchado algo, o ha sentido algo, y ha pensado que ha sido por el momento de la sensación, digamos. Pero quien el que sí sintió más fue el antiguo autor. El autor, sí. Ya, entonces, este, sí, aquí pasaron. Pueden ver, amigos, en este momento, cómo pasan unas esferas de luz. Yo también la pierdo. Son los famosos. ¿Es la de las rayas? No, es la de este cuarto. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Los pasos los estoy escuchando. En ese momento se escuchan pasos. Antes de esa, la pasos. A ver, ¿sí le puede pasar a Zahida para el micrófono? Sí, ahorita estoy escuchando. ¿No? Ya, ok, listo, listo. Ya. Los nuevos testigos, amigos, que en ese momento se escucharon pasos. En un lugar en el que no había nadie. Sí, sí. Se prendió un audio. Se prendió un audio. Escuchen, escuchen, miren. Una audiencia. Es en ese momento, amigos, que corriendo vamos a la habitación para ver qué es lo que estaba pasando. Y los que nos siguen a través de Capital TV, miren lo que encontramos, los que hemos sorprendido. De esa habitación salió una melodía. Estamos entrando un poco asustados, agarradito de la mano. Entramos al cuarto. Y miren, miren, miren lo que va a pasar. En este cuarto se ha prendido el audio en varios segundos y no se ha vuelto a apagar. Ahora, le dije, miren, 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 miren. Y ahí, Kike Torres nos dicen, miren, que nos acerquemos al parlante. ¿No puede sonar? Miren. Está desenchufado, amigos. Está desenchufado. Y el audio ha sonado. ¿Viene de acá? Sí, de acá. Si yo lo prendo ahorita, ¿volvería a sonar? Claro, si tú lo prendes y lo activas, tendrías que apitar un botón todavía, un parlante. ¿Ah, sí? Sí, otro botón. A ver, sonido, 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 sonido. Ahora, Kike Torres, el director de la obra, lo que va a hacer es conectarlo, enchufarlo y prenderlo. Y miren, ahí se escucha la melodía, que nosotros habíamos escuchado. Vamos a ver. Esa es la melodía que estaba desenchufada. ¿Cómo explicar esto? Bueno, yo creo que vamos a parar con el video en este momento, amigos. Es un largo trabajo de investigación y a veces son tiranos los tiempos en la radio, en la televisión, en los medios en general. Y bueno, nos decías que hoy día mismo ha pasado algo. Pero, no sé, me estaban comentando. ¿Qué ha pasado este Kike? En uno de los cuartos, el primer cuarto, uno de los actores sintió una presencia real ahí, no al costado de él, ¿no? El cuarto de los huesos. De los huesos, de los huesos, exacto. Yo les dije que sí se siente una persona, una presencia ahí. Sí, sí. Muy bien. Florcita, ¿qué conclusiones podemos tener? O sea, ¿qué cosa, quién o qué está ahí? Bueno, las personas desencarnadas que han fallecido y, bueno, esta otra. Esta otra. Sí. Esta otra, la innombrable. Ahora, ¿se puede hacer algo al respecto, Flor? ¿Qué es lo que tendría que hacerse en este caso? Bueno, hay que hacer rituales para poder cerrar las puertas que se han abierto, ¿no? Lo que pasa es que se han abierto puertas dimensionales, ¿no? Entonces, este, hay energías. Y, bueno, pues tú sabes que este es un teatro de terror, entonces ellos se alimentan del miedo, porque con lo que ellos hacen, que es todo oscuras, entonces hay mucha gente que se asusta. Claro. ¿No? Sí, sí. Entonces, este, hay que hacer, pues, este rituales para poder... Para liberar a la casa, ¿no? Sí. Ok. Bien, este, quiero agradecer profundamente a Quique Torres, el director de la obra Vocaciones 3, a Zaira Bejarano, productora, a Galina, gracias por estar aquí, por mostrarnos tu piernita. Esperemos que te recuperes completamente, estoy totalmente seguro que sí. A Florcita Menéndez, muchas gracias, Flor. Pero, Quique, quisiera, bueno, no sé, creo que esta obra todavía sigue unos días, ¿no? Sí, solamente quedan dos días, el día de mañana y el día domingo, ¿no? Y ya nos vamos para siempre, de esa casona, así que, si, bueno, si les interesa el misterio, el suspense, tienen que ir a ver a Vocaciones 3, pueden comprar sus entradas en Yainas o en la boletería y ella tiene que anunciar algo. Sí. Hay una, hay un descuento especial para todos los oyentes de Viaje a Otra Dimensión, en Yainas buscan el evento de Vocaciones. Evocaciones. Evocaciones y les pide un código, Yainas, que es... Viaje a Otra Dimensión, todo en minúscula, y ahí van a poder tener un 40% de descuento para que vayan a ver la mañana o el domingo que cerramos. Ok. Para siempre, ¿eh? Sí, para siempre. Ahí se dan para siempre. Ahí nos vamos para siempre. Claro. En Gironchota, ¿no? Gironchota, 1475. 1475. Sí. Y también a ti, Florcita, muchas gracias por haber venido y quisiera, por favor, que nos des tus coordenadas. Si alguien quisiera consultarte o, bueno, no sé, pedirte ayuda espiritual. ¿Cómo se puede hacer? Claro que sí, Anthony. Bueno, estoy para atender a las personas. Me pueden ubicar en el teléfono fijo, que es el 595-2137. Y también a mi celular, que es el 970-792-967. Estoy para atenderlos. Justamente estoy ayudando a personas que quieren contactarse con sus seres queridos. Y es por eso que lo de la psicofonía, si existe, si existe comunicación. Conocido a una persona que recibió una llamada de su papá cuando ya había fallecido. Wow. De su celular. Entonces... De repente lo podemos contactar, ¿no? Porque vamos a hacer el programa el día martes, ¿no? Claro, claro que sí. Yo voy a conversar con ella para ver si o puede venir o puede hacer una grabación indicando de cómo fue, ¿no? El momento. Muy bien. Entonces, estoy para atenderlos en todo. Y bueno, pues, muchas gracias y saludos a mi familia, saludo a mis hijos y a mis hermanos y a todas las personas que nos están escuchando. Muchas gracias, Rosita. Es decir, el agradecimiento del Oscar, ¿no? Gracias, gracias. Bien, querido amigo, muchas gracias por todo. Esta semana ha sido una semana espectacular. Francamente espectacular. Pero la que se viene. Ay, mamita. La que se viene. Los temas que hay. Arrancamos el día lunes que vamos a tratar el tema de las muñecas poseídas. Va a estar aquí en cabina esta famosa muñeca que interrumpió la transmisión de Radio Capital y malogró todos los celulares y que no se les ha enseñado porque verla es francamente bien difícil. Eso el día lunes. El día martes tenemos las psicofonías con Pedro Arevalo y lo que se viene después. Entonces, bueno, hay muchas sorpresas. Mientras tanto, solamente decirles muchas gracias por esta semana, por su sintonía en este nuevo horario de lunes a viernes de 10 a 12, bueno, y 2 y 3 de la noche. Simplemente decirles gracias amigos, expandan sus conciencias, abran sus corazones en esta hermosa noche de luna llena, vigilen los cielos, vigilen los cielos, vigilen los cielos. Hasta la próxima semana, Dios mediante. Chau.